¡Oh! ¡Buenos días, señorita Victoria! ¡Huevos peludos! ¡Chupo! Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Te ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Que te dio temprano volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise y demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Cacarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Cacarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja A veces te lo da Cacarandosa 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 Que tu vida Que tu vida es como un carnaval Que te dio temprano volverás ¿Qué importa? Cacarandosa Y que te quise y demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Cacarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida O sea, lo escucha Si te dan limones, más limonada Y si te dan otra cosa, ya tú sabes Así es la vida De caprichosa Cacarandosa A veces negra A veces negra A veces color rosa Así es la vida Cacarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Cacarandosa 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 Cacarandosa